...los suplica al juez que le devuelvan dos pendrives con material privado y personalísimo, con imágenes e información absolutamente privada y personalísima. ¿Qué opinión os merece? Pues así a bote pronto yo diría que son temas sexuales, ¿no? Porque si habla de temas privados y personales... Bueno, es que Abba y de la novia, será de la Jessy. Porque evidentemente no va a pedir que le devuelva un pendrive donde hay datos sobre cuestiones económicas, porque evidentemente eso no se lo van a dar, o sea que por exclusión deben ser cuestiones de su querida, de su concubina o como queramos llamarlo, ¿no? Algún vídeo sexual o alguna cosa así, me imagino. No me atrevo, no conozco esta circunstancia, acabo de enterarme, no me puedo, yo no me atrevo, Rafael, a avanzar, que pudiera ser ese el contenido. Es verdad que es una trama, se está viendo, decíamos antes de entrar en el programa, o decía yo, que te quedas unos días fuera de juego porque no he estado en Madrid ni en España y pues los casos y casos nuevos, empiezan a aparecer casos nuevos, la trama sigue tirándose del hilo y esta cuestión en concreto, bueno, pues que ellos sabrán qué es lo que contienen esos pendrives y tendrán que dar solución, pero yo no me atrevo a decir qué es lo que contiene, lógicamente.